Sur, que está en cabina, gracias señora, que bueno que nos acompaña gracias también para Munez Usán que hoy está con nosotros, bienvenida como siempre ya sabe, un guapísima Munez Usán para el ballena, dice para el dinosaurio y de la salsa, el pinche Boris, va güey, y un saludo muy especial también para Juan Luis Díaz de Los Ángeles, California, desde el mero centro que bueno, que nos acompañan esta mañana, así es de que para la morenita, yo no sé si está aquí, no sé si ya se fue la pinche morenita pero si no, si no está, se la voy a poner porque se lo prometí al ratito le pongo su video, no hay pex en el ejido, dice la banda son de nadie papá órale, este es de parte de la telarita Bernabé, bueno pues nos vamos también para saludar en esta mañana para Yomara, también para este, Genia 22 ya se cayó Genia 22, recócalo, no hay pex no hay pedo, ok, así es de que bueno, para las chicas de negro de parte de Munez Usán dice, se parece a Rinel Conde, ¿quién se parece a Rinel Conde? la voz, a ver dime, dime, ¿se parece a Rinel Conde? la voz, neta, me manden una foto porque me encanta, no, no masturbarme, no, si me encanta verlas nada más, aquí está la pinche morenita, te dije, mamacita, ahí te va a otro besote y te lo pones en la otra pompi, va, órale pues, esto nos dice y suena así para la morenita ah, pero antes, antes de que empiece el temita, quiero, quiero agradecerle y quiero agradecerle a ustedes por haber aceptado a mi amigo que hoy vino por primera ocasión mi amigo de sonido amor de verdad, quiero que, quiero que sepan, les voy a hacer un comentario aparte de este chico este chico, este, pues le encanta la música, le gusta el ambiente tiene un año y unos meses de que hizo su sonido le encanta este movimiento, que bueno que, este, les haya gustado y ojalá tengan buenos comentarios, este, a partir de hoy para mi amigo de sonido amor de verdad, bienvenido y esta no es la última ocasión que vienes cuando tú gustes venir, solamente tienes que llamarme y aquí estamos, ok este, y gracias a ti Alex por traerme a todos tus amigos de verdad, muchísimas gracias, también te lo agradezco enormemente ahora sí, después de este breve comentario pero la verdad yo sé que le va a echar más ganas sé que le va a echar más ganas este sonido amor y pues aquí está, aquí está este, esta cabina para cuando tú gustes, ok bueno, pues nos vamos como les decía para mi amiga la morenita, mamacita no, y si se parece si es de la que dices, este, la voz si se parece a Ninel Conde pero un poquito más, hijo de la China Hilaria vamos, dice así para mi amiga la morenita ese güey así se llama el tema ese güey lo siento, pero así se llama, ¿qué puedo hacer? ahí está, dice dulcecita para la chica de negro va escuchando por la parte de afuera el humilde de fuera y la chica de negro gracias para la morenita, dice ese güey que está ahí tan amable y efusivo solo sabe hacer sufrir mmm, faris ahí está para mi amiga dulcecita para mi amiga Yomara escuchándonos desde Pensilvania desde la tierra de los vampiros Yomara venga mamacita para mi amiga la morenita la morenita que parece tan seguro de pisar bien por el mundo de pisar bien por el mundo solo sabe hacer sufrir es un gran necio un estúpido y está para Pachito Montiel y Ancitoria con el Foris un payaso válido la de Lemones y Zambave hija de la chilibrina y está para el salsero romántico la amiga Caifán y a Facebook saludos Caifán sin razones ni motivos como el viento impituado ese güey que yo miro ahí jajajaja hádele Munezuzán de sí mismo insoportable como amigo insufrible como amor ahí está para el güey de la chuta jajaja vas a ver Munezuzán hija de la chilibrina por eso te quiero me cae es que eres un amor todo lo que de tus labios salgan es pura dulzura Munezuzán a huevo ese hombre no tienes corazón ese hombre que tú ves ahí parece tan amable pero no es tan caifán ya se me olvidó cuál es tu rola güey pero ponme ahí en el face salera papá ya se me olvidó ya ves que padezco lagunas mentales ándale che Caifán venga y esta para la reina del sur mamacita también venga tú no tienes corazón tú no tienes corazón gracias Munezuzán gracias eres bien correspondida la neta no tienes corazón por eso te quiero me cañaste condenadota me traicionaste no te quiero ya falso malo y esta para la morenita donde andas para David Maya me cañaste para el Cibermex me traicionaste para mi carnalito el Alex Gutiérrez y ahí va ya nos vamos señores pero nos vemos el sabadito a las ocho de la noche si Dios nos presta vida quién será la voz quién será quién será la que me quiera a mí tú me engañaste un apachurro para Munez Susana ahí va otro pedacito para la morenita dice oh no no quiero verte más oh no yo no ahí está para Munez Susana el apachurro oh no apachurro mami ya llegó mi carralito Freddy Reina Reina buenos días tú me engañas está para Juan Luis Díaz Los Ángeles, California yo no yo no yo no voy a sufrir más ese hombre ya se va esto es Sonido Foris estás en sintonía de nada más y nada menos que Sonido Foris el que alegra tus mañanas escúchalo a través de www.sonideros.tv la red que te